El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo llorando, Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, pero no, está escondido a tus ojos, porque vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida. Palabra dele, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lucas nos describe hoy a Jesús llorando por Jerusalén, ante la cercanía de su ruina. Después del largo camino desde Galilea a la capital, en vez de prorrumpir en cantos de gozo, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, a Jesús se le saltan las lágrimas. Su ciudad preferida no ha sabido comprender en este día lo que conduce a la paz. No reconociste el momento de mi venida y no sabe que se acerca la gran desgracia, la destrucción que en efecto le acarrearon las tropas romanas en el año 70. ¿Qué resumen podría hacer Jesús de nuestra historia? ¿Tendría que lamentarse porque tampoco nosotros hemos reconocido el momento de su venida? ¿O nos alabaría porque le hemos sido fieles? Todos podríamos aprovechar mejor las gracias que nos concede Dios. Ayer se nos decía lo de unas monedas de oro que deben producir beneficios. Hoy se nos pone por delante esta imagen de un pueblo como Jerusalén que no ha sabido abrir los ojos y comprender el momento de la gracia de Dios. Dentro de poco iniciaremos un nuevo año con el Adviento. Una y otra vez se nos dirá que hemos de estar vigilantes porque Dios viene continuamente a nuestra vida. Y es una pena que nos encuentre dormidos, bloqueados por preocupaciones sin importancia, distraídos en valores que no son decisivos. ¿Dejaremos escapar tantas oportunidades como nos pone Dios en nuestro camino? ¿Oportunidades que nos traerían la verdadera felicidad? No pensemos tanto en si Jesús lloraría hoy por la situación de nuestro mundo. Pensemos más bien en si cada uno de nosotros le estamos correspondiendo como debe ser o le estamos defraudando. Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz. Un bendecido jueves para todos. Un bendecido jueves para todos.